Hoy por hoy es importante que tengamos en cuenta que ante cualquier situación de emergencia o accidente, existen gran variedad de medidas tanto preventivas como auxiliares. Debemos estar bien informados y en el mejor de los casos prestar nuestra ayuda, es decir, debemos tener conocimientos básicos relacionados con la salud o saber qué hacer en ciertas situaciones de emergencia. Me refiero a saber un poco de primeros auxilios para no poner en riesgo a las personas accidentadas y no cometer errores al momento de ayudar. Cabe destacar que los primeros auxilios en casos graves son medidas que marcan una delgada línea entre la vida y la muerte, ya sea por la inmediatez de la ayuda o la falta de esta. Es importante que tengas en cuenta que para prestar primeros auxilios no se requiere de equipo especializado, pero si cuentas con un botiquín, será de gran ayuda. Si llegas a encontrarte frente a una situación de emergencia, puedes aplicar la conducta PAS, que significa Protege, Avisa y Socorre, un acrónimo fácil de aprender que puede ayudar a salvar vidas. Ante todo, lo primero que debemos hacer es mantener la calma, y si no sabemos cómo ayudar, podemos comenzar con darle espacio suficiente al accidentado y comunicarse inmediatamente con alguna unidad de emergencia, ya que si intervenimos sin saber qué hacer, lo único que provocaremos será agravar la situación. Comunícate al 060 para bomberos, ambulancias y radiopatrullas, al OCATEL, a la Policía Federal, a la Policía Judicial y a la Cruz Roja. Deberás informar el género del paciente, la edad aproximada, la ubicación del lugar y el síntoma principal. Antes de hacer cualquier otra cosa, toma en cuenta que no debes mover al accidentado. Si te es posible ayudar y tienes conocimientos básicos en primeros auxilios, recuerda, primero valora la situación, actúa con tranquilidad y rapidez, sin olvidarte de tranquilizar al accidentado. Situaciones que requieren primeros auxilios En casos como ahogamiento o hipotensión, paro respiratorio o cardíaco, a menos que sean causa de enfermedad, se puede aplicar RCP, que significa reanimación cardiopulmonar, el cual debe tener una capacitación previa. Para obstrucción de la vía aérea, muy común en niños ya que se mete en cualquier cosa la boca dificultando su respiración, no siempre funciona darle palmadas en la espalda. Se puede aplicar la maniobra de Hemlich, en la que el auxiliar se pone detrás y aplica compresiones por arriba del ombligo. Sin embargo, este tipo de maniobra no es apropiada para obesos, niños menores de un año ni embarazadas. En casos de desvanecimiento, se debe sentar al accidentado y poner la cabeza entre las piernas o recostarlo en el piso y levantarle los pies por encima del nivel del corazón. Debe saber que en estas situaciones no debemos darle de comer o beber cuando estén inconscientes o semi-inconscientes. En situación de convulsiones, no debemos mover a la persona ni intentar sujetarla, lo que sí es retirar del área todo con lo que pueda golpearse, poner algo suave debajo de su cabeza, retirarle objetos como lentes y corbata y evitar ponerle algo en la boca, ya que podría lastimarse los dientes y la mandíbula. Lo mejor es esperar que pase la convulsión para después tranquilizar a la persona. Estos son solo algunos tips que pueden ser de mucha ayuda, sin embargo, no está de más saber primeros auxilios. Y para ello, existen muchos libros con buena información, así como cursos de capacitación, lo cual es ideal, ya que estaremos bajo la enseñanza de un profesional. Para YoInfluyo.com, Liliana Jiménez